Prepárense para ver algo espectacular. El proyecto de ciencias que hicimos Flavio y yo. ¡Tadá! ¿Cómo lo ven? ¡Ay, guau! ¡Qué lindo pasivo! ¡Qué lindo! ¡Esto es un volcán! Y con estos reactivos vamos a provocar la imitación de una erupción... ¿De una erupción? ¿Vale? A ver, a favor, Roberto. De una erupción volcánica. A ver. Es que está a... unos minutos. A veces vale. Pues no está mal. Porque no tiene nada que hacer, pues ya no, chupuñete. ¡Para! ¿Qué es eso? Es un micrófono direccional que está consumido a distancia. ¡Miren! 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 Siempre dejan esto como un chiqueo, todo regalo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo que se convocas? ¡Miren! ¡Miren! ¿Cómo lo viste? Pues no lo vi. ¿Lo vi? Pero funciona, ¿no? En nuestro sí es un gran proyecto de ciencias. No como su esposo, que lo hizo con el tío. No como su esposo, que lo hizo con el tío.